¿Empiezo? Mi nombre es Andrea Echeverría, soy la profesora que está a cargo de los talleres de Lengua de Señas Argentina. Los contenidos que vemos son la gramática de la Lengua de Señas y también vemos vocabulario y lo vamos ensamblando. Siempre antes de iniciar las clases, por lo general, trabajamos acerca de actividades o juegos en relación a la expresión corporal, a la expresión facial, que es lo que más requiere la Lengua de Señas Argentina. En realidad, la Lengua de Señas tiene muchos mitos. Entonces, por lo general, cuando las personas vienen y se inscriben, es bueno, quiero aprender la Lengua de Señas porque es atractiva, porque es emocionante. Después se da cuenta que es un idioma como cualquier otro. Entonces, pasa de que también empiezo a quitar esos mitos de la Lengua de Señas y a enseñarme que, obviamente, es una lengua y es un idioma y hay que respetarlo como tal. Soy intérprete técnica superior de Lengua de Señas Argentina y soy la mediadora entre Agutí, que es el profe sordo, y los estudiantes. Me desempeño como intérprete hace 12 años. Trabajo acá en la universidad. Este es mi primer año. Muy contenta de iniciar este año. Está destinado a todas las personas que quieran aprender la Lengua de Señas para lograr comunicarse. No se reciben intérprete si se reciben con un título o una certificación de comunicadores. La idea es que ellos puedan aprender la Lengua de Señas Argentina y, a partir de eso, puedan lograr comunicarse por una persona sola. La Lengua de Señas Argentina requiere mucho de lo corporal, de la expresión facial, y cuando llegan los estudiantes, todo esto hay que trabajarlo un montón, porque llegan y les da por ahí ni vergonza expresarse con el cuerpo, expresarse con la cara. Entonces, con los primeros ejercicios, están todos apurucados y después, suelcan. Después, ya salen. Cuando se dan cuenta, precisamente, que la Lengua de Señas requiere mucha expresión, porque si yo no le coloco expresión, por ahí puedo hacer una seña y que signifique algo totalmente distinto. Y, a partir, tiene una gramática bastante compleja, que no es para nada parecida al español.